Aquí estamos una vez más con nosotros para todas las morritas de Facebook Ahí va esta rolita para todas las chicas dedicadas por Raimundo Calvillo El Raiz En el disco de la presentación ahí lo van a encontrar ¡Nah! La portada del disco ¡Oh! La portada del disco de la presentación Y yo nací que fui a mano en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Confiesión y cante tu respiración En el disco en mi corazón En el disco en mi corazón En el disco en mi corazón Estoy muriendo, muriendo por verte La bonita, la bonita, la bonita Me devuelve de mis fantasías Quizás de vivir la vida, me devuelve en verdad El salido mío, mi niño me quedó vacío Cantarte con una delito Y la noche me sale a mi dolor dolor Quiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha quedado lo de tu partida Pero con un dedo nos desapareció Estoy muriendo, muriendo por verte Alba mi canto, muy lento y muy fuerte Mi ansiedad, me devuelve de mis fantasías Quizás de vivir la vida Me devuelve en verdad El salido mío, mi ansiedad, me devuelve de mis fantasías Sin ti no me siento vacío El salido de un laberinto Y las noches de estar en la púrgula Y las noches de estar en la púrgula Y las noches de estar en la púrgula